Hola amigos, bienvenidos al Vlogmas 2 Día 2 Según estamos empezando con todo y olvidamos la cámara Así que luego, no, un pequeño desastre Pero prometemos irnos puliendo Sí, fue un día ocupado Fue un día ocupado, pero bueno Ahorita es de noche, pero bueno, vamos a regresar un poquito en el tiempo Para que vean algo de lo que pasó en el día Y como es diciembre, pues vamos a estar come y come Y este pie, Nuri lo hizo ayer Ayer Ayer, ¿verdad? Pero, pues, ya no lo estamos comiendo Ayer nuestras visitas comieron un pedazo Como de este tamaño Todo lo demás me lo he comido yo Literal Y este es el pedazo que se está comiendo Nuri Yo soy fan de esos pies ¿Quién es ese travieso? A ver, ¿qué estás comiendo? ¿Qué comes? ¿Chetos? Chetos saludables De bebé, ¿qué? Chetos saludables de bebé De snacks que por cierto, miren Aprovechando Son estos Si tienen hijos Estos son para bebés especiales ¿Verdad? Ay, si te gustan Y ayer les mostré Que este Xbox seguía en su caja Después de dos semanas Por fin ya pude abrirlo Ya hice el unboxing Vayan a mi Instagram Porque seguramente Entre hoy o mañana Voy a estar publicando El unboxing de este bebé Ya estamos descargando juegos Para poder jugar más tarde Pero bueno Ya salió de su caja Ya salió de su caja Ya es un avance Estamos en Intercerami Andamos buscando el piso de Evan Y ya lo tenemos Vean Este va a ser su piso Para su baño Ya veníamos como que con la idea Muy, muy fija Y miren Este piso Nosotros lo tenemos en blanco con negro Y lo vamos a ocupar Para un pedacito de enfrente de la casa Solamente que no le tomamos lío Pero qué emoción ver cositas de hogar Miren qué bonito se ve así una cocina Se ve muy padre Y el sueño de mi vida Tener una tina Pero bueno Evan sí lo va a tener Luego les enseño Ay qué guapo Ay qué guapo Ya salimos de Intercerami Y fue exitoso Porque ahorita van a llevarnos el piso Y nos dijeron que de 11 a 5 a la tarde Y dijimos ¿Saben qué? Nos vamos a salir Fuimos a dejar la camioneta de mi mamá a lavar Que deberíamos también de lavar esto por cierto Y que en una hora está Por cierto ¿Viste la hora? ¿Qué hora la dejamos? Ah no Oye eso es Eso es algo Tiene razón Entonces ¿Le pasamos o qué? Además va a dar una vueltecilla por ahí Y Pues ya ahorita van a hacer la comida Acabamos de desayunar hace Una hora y media o dos Y alguien ya tiene hambre Siempre tengo hambre Pero estamos ahorita en el tráfico Tráfico de diciembre Tráfico de sembrino Y pues bueno Hablando de Una reina de Roma Mi mamá me está hablando Así que déjenme Déjenme escuchar su audio ¿Dónde está mi guapo? Ahí está A ver si ya está la camioneta de mi señora madre Para irse a la llevar Y Hacer la comida del día ¡Gracias! 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 Pues son las 8.48 de la noche Y la verdad es que hoy fue un día En el que estuvimos bastante ocupados Con nuestros papás Primero fuimos con mamá Chuy A llevarle unas cosas Después mi papá cumplió años Y pasamos toda la tarde Ahí con ellos Entonces Pues no grabamos mucho Además de que bueno Anduvimos haciendo algunas cosas En la casa Ahorita les grabé tantito Un poco de lo que De lo que hice Pues en la cocina Etcétera Mientras Nui Bañaba A Evan Y hacía su rutina Así es como nos dividimos Las tareas A veces estamos los dos juntos Cuando la casa No está tan tirada Pero la verdad es que En esta ocasión Si había necesidad De limpiar un poco Entonces Por eso lo llevamos así hoy Y justo estábamos hablando Que a Nuri Se le antojan Unas arepas Colombianas Que hay aquí En un lugar Que vio En la rotonda Para los que son de Matamoros Deben de saber Donde es Y trae un antojo De arepas Desde hace un montón Entonces Salí Para comprarle Unas arepas Entonces pues las vamos a probar Y les vamos a contar Ahorita Que tal saben Ya estoy en búsqueda De las arepas Pero No sé muy bien Donde es Exactamente No sé el lugar Entonces Estoy buscando Puesto por puesto Pero aún No tengo éxito Espero Poder encontrarlos Porque la verdad es que Si hay bastantes Negocios Como pueden ver Y aquí Pues se vuelve Una zona muy concurrida En las noches Creo que ya encontré A ver A ver Oh rayos Está cerrado Bueno No se logró Supongo que tendré Que buscar Un elote Pues ya compré Los elotes Y compré Un elote Normal Para Nuri Y yo pedí Algo Que decía Un elote Loco Yo pensé Que era Una cajita Que te ponen Con tostitos Y te ponen Como que El elote O el troll elote O esquite No se como lo conozcan Todo revuelto Y así Pues muy fácil De llevar Entonces No resultó Que pedí Esto Que bueno Está en una bolsa Porque le pedí Que me lo pusieran Porque literal Ahí se ve todo Y dije No se como Me lo voy a llevar Entonces ahorita Que llegue a la casa Ya se los enseño bien Pero pues aquí vengo Haciendo maniobras Manejando despacio Para que no se me vaya a caer Y este es el elote Loco Que pedí A mi se me antoja Más ese Si pero tu ya tienes Tu elote Este es mío Pero me das a probar No lo se Oigan El día de hoy Es como hablar De cosas de tecnología Porque Quique está Con lo del Xbox Que ya no sé En este punto Si ya lo mostró Si no lo mostró Si ahorita vamos a jugar A ver si es que se descargó El El ¿Cómo se llama? El juego Porque como este es el Xbox One S No sé qué Series S Ok Pues tienes que descargar Los juegos Entonces hoy voy a enseñar Mi tecnología Por aquí tenemos a Robotina Y este es nuestro Nuevo Nuestro nuevo asistente Hogareña Me encanta porque Esta es como la réplica De La que está súper famosa Súper viral Y caricisísima De Parigi Y Me llegó por trabajo Qué emoción La verdad está bien buena Ya nos Limpió la casa muy bien Trapea Barre Bueno aspira Luego viene y se limpia Ya sola Y aquí tiene como Miren Aquí se llena La bolsita de basura Que dura Dura un buen Y tiene como una La verdad esto no sé Si se puede lavar Se puede sacudir Yo creo que si no Y este No estoy apenas aprendiendo Hoy ya escaneó Toda la casa Ya la limpió Toda Y mañana Vuelve a limpiar Ya Esto está incomible Al mío casi no le echaron Ni chile El tuyo se ve así De que bien sabroso Esto es muy sad ¿Quieres? Pues sí, sí quiero Ah, le echaste limón Pues es tuyo y uno mío Vamos a ver si descargó El jueguito Y Yo creo que Ese Ese Xbox Va a jugar más Para acá Que Que para allá Pero Pero bueno Vamos a sentarnos Y a ver Que vemos Si no se descargó Pues ver una película De navidad Porque recuerden Maratón Mientras tanto Yo no tengo control O bueno Podemos Yo no sé si pueda utilizar Este control Si aplica o no Yo me siento Como en la infancia Bueno Ni siquiera comía En la infancia Ahorita estoy comiéndome Mi elote Y yo nada más observo Y porque no hay otro control Por el momento Y Y acá mis ojos Están Juey Juey O sea Y yo nada más observando Así que sí Ay Y lo capté De nada Estamos Estamos practicando Y yo Comiendo elote Comiendo el camote Así que pues bueno A ver a qué horas Me prestan el control Three hours Later No es cierto Ya lo perdí Ya lo perdí Pero Lo que él no sabe Es cuando él no esté El Xbox Es mío Como si no tuviera un hijo Que cuidar ¿Verdad? Pero bueno A mí me gustan más Los juegos Me llame Estrongue RPG Y más como De fantasía El Xbox Es mucho Al menos para mí Por eso no me gustaba Tanto De Guerra Vaya que sí me gustaban Los de guerra O sea De los No sé si Algunos de mi generación Se acuerdan De la pistolita De Microsoft ¿Sabes cómo se llamaba Ese juego? No Nunca he jugado Y salía así la pistolita Y pasabas como por unos Como Túneles de vlogs Y no sé qué Y ese Lo recuerdo muy bien Entonces me gustaba Digo no era de guerra Pero Doom Por ejemplo Otro Eso que escuchan es Sus dedos artríticos Van a quedar artríticos Con los sonidos Y Y por eso como que no soy muy fan Del Xbox Ustedes pónganos aquí abajo Si eres fan de Xbox O Playstation What in the world Nomás escucho Tu Me asustaste Diría mi mamá Así fueran buenos Para mover las manos En la casa Tenía que decirlo Tenía que Además era Nomás Un Un chistecillo No aplica Un chistecillo nomás Este Bueno Siguiera esperando mi turno My turn Bueno ya estuvimos jugando Un tiempo Bueno si Dicen No Erick Ya no jugo Yo no jugué Yo les dije Que no me lo iba a prestar Y que ya lo perdí No si jugo Si jugo Es que estaba perdiendo Todo Entonces yo tuve que entrar Al rescate Oigan Lo más porque Lo más porque me ganó Esto cuando ni siquiera Practiqué Ah pero que no sea Mario Kart Porque mira Toma A lo mejor me dejó ganar Bueno Para cerrar este vlog Les voy a dar yo Mi top 5 De películas Navideñas Favoritas De todos los tiempos Es pintarse la carita Número 5 Operación Regalo Que en inglés se llama Arthur Christmas Que fue un descubrimiento De hace varios años Que es Una película Veanla Veanla Número 4 Película de la infancia Que se llama Santa vs el Diablo Los mexicanos Sabrán de cuál hablo ¿Tú sabes de cuál hablo? No Ay Santa Claus vs el Diablo No Que les deja Que el diablo Que el Santa Claus Les deja carbón A los niños Que se portan mal Y el diablillo Ahí anda y Susurrándoles al oído Para que se porten mal ¿No? ¿Qué tipo de película Veanlas? Es una Peliculaza Es un clásico Mexicano ¿En qué época Viviste? No De verdad De verdad No en serio 60 70 Es un peliculón De verdad Veanlo El título está Medio Medio cancelable Por eso No lo vi yo creo Medio cancelable Para estas épocas Pero Es una muy buena peli Número 3 Para mí Sería Oh Qué difícil No sé si El expreso polar En empate Con Los guardianes El origen De los guardianes Home Alone 2 Y Por supuesto Por supuesto Home Alone No en número 1 Ahí está Esas son Mis recomendaciones navideñas Para que tengan Estas fechas Si no las han visto Que lo dudo Pero bueno Yo no he visto una Vela No Y hasta lloras Y hasta lloras No Es una de esas películas Llorarás No es que yo soy Bien llorón Tengo que confesar Que yo soy bien llorón Pero bueno Ya no los molesto más ¿Por qué vas a llorar Con una película Que sale del diablo? No es que Es como cómica O sea Es cómica Tierna Con mensaje Ya me saqué los ojos Pero bueno Vamos a ver Una película navideña Ahorita que está en Netflix Un ratito Porque ya tenemos Ya tenemos Mucho sueño Aquí Aquí vas a quedar Cuídense mucho Dios los bendiga Gracias por haber visto Este video Hasta mañana Bye